Esta es tu marca sin jaguares. Esta es tu marca con jaguares. Somos una marca joven, de vanguardia, que le pone sabor al fútbol mexicano. Yo soy jaguar y soy azteca. Hoy, Jaguares de Chiapas marca la pauta en la exposición comercial de nuestros patrocinadores, lo cual se traduce en el retorno tangible de la inversión. Nuestra misión es brindar entretenimiento a nuestros consumidores, así como contribuir a los planes de mercadotecnia y ventas de nuestros socios comerciales. Con la misma emoción de un tremendo gol, tus consumidores festejarán a tu marca, ya que nuestras soluciones abarcan desde exposición en televisión nacional, medios digitales y locales, pero sobre todo, experiencias únicas que te acercarán emocionalmente con tus consumidores. ¿Por qué unirte a nosotros? Porque contamos con... Rating promedio de 5,5 puntos semanal, superior al de otros equipos. Aporo mínimo de 12,000 aficionados en cada juego como local. Resúmenes acumulados en televisión de casi 20 puntos de rating semanal, 500 publicaciones directas en prensa al año, un millón de impresiones en Mediotiempo.com, miles de seguidores en las redes sociales en menos de un año. En Exposición en Televisión, tú eliges entre las siguientes opciones. Publicidad en nuestro jersey, vayas a tiro de cámara, menciones de nuestros narradores. Y así como Franco Arizala corre por el balón, corre a tu tienda Electra, pues los productos de tu marca están volando. Plecas con promociones. Desarrollamos estrategias agresivas que dan exposición a tu marca a través de Internet y también presencia regional y nacional. Nuestra oficina de mercadotecnia trabaja a diario para hacer de cada juego una experiencia inolvidable donde tu marca conecte emocionalmente con tus clientes. Además de la rentabilidad para tu marca, te ofrecemos los siguientes beneficios que podrás utilizar a la conveniencia de tu plan de negocios. Boletos generales y preferentes. Pases a nuestra zona platino. El Estadio Soque es el único en México donde puedes ver el fútbol a nivel de cancha en un ambiente VIP, ideal para fortalecer relaciones comerciales y cerrar negocios. Firmas de autógrafos en tus puntos de venta. Comidas y cenas con diferentes jugadores. Resultado de una promoción cruzada para incrementar el desplazamiento de tu marca o para reafirmar tus relaciones con clientes, empresas o proveedores. Visitas exclusivas a entrenamientos, incluyendo convivencias con todos los jugadores del plantel. Todos estos esfuerzos se redondean con tu presencia en las tiendas Electra, donde la pasión que contagiarás a tus clientes y empleados se fortalecerá mediante la presencia de tu marca en las pantallas del piso de venta, cerrando así el círculo de comunicación. Tu esfuerzo 360 grados se traducirá en incremento en tus ventas en nuestras tiendas, lo que garantiza la rentabilidad de tu inversión. Date a notar. El fútbol es el mejor vehículo para acercarte a tu mercado. Y hoy, Jaguares de Chiapas es la mejor opción para hacer rendir tu inversión. Únete a nosotros y sé parte de esta nueva historia. Jaguares de Chiapas, es Azteca, va por México. ¡Gracias! ¡Gracias!